Feria Metropolitana Artesanal y Cultural Chimalhuacán 2015 Después de 17 días de fiesta, culminó la 14ª edición de la Feria Metropolitana Artesanal y Cultural Chimalhuacán 2015 con saldo blanco y la asistencia de más de un millón y medio de personas, 94% más que el año pasado. A lo largo de toda la feria se presentaron 2.725 artistas que equivalen a 240 horas de espectáculos gratuitos, 30 artistas invitados de talla nacional como Los Tigres del Norte, Fidel Rueda, El Tri, Eugenia León, Fernando Delgadillo, La Apuesta y Panteón Rococó, entre otros. Cabe destacar que también se presentaron más de 40 grupos culturales en los que resalta el ballet de la Escuela Superior de Bellas Artes Víctor Puebla, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Chimalhuacán, los mariachis municipales y grupos culturales de 173 escuelas del municipio. Durante el último día de la feria, más de 5.000 personas se congregaron en el Teatro del Pueblo, donde el patronato de la feria premió a los ganadores del concurso Manos Creadoras del Arte. Los primeros lugares de cada categoría fueron Rafael González Altamira con la obra Progreso Cultural en la categoría Tradicional, Blas González Arrieta con su obra Entidad en Maestro Contemporáneo, Juan Manuel Buendía García con la escultura Tepet Lakaji en Maestro Figurativo, Ausencio Salvador Mejía Alfaro con Transición en Nuevos Diseños, y Hugo César Najera Buendía con la pieza Emblema en la categoría de Mármol. Así culmina la 14ª Feria Metropolitana Artesanal y Cultural Chimalhuacán 2015. Divertida, entretenida, genial, excelente, maravillosa, atrevida, fabulosa, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!